Buen día, mi nombre es Eduardo López, soy el beneficiario de la beca expedida por ustedes del CETIS Campus Mexicali. Estoy estudiando la carrera de Ingeniería en Mecatrónica y pues, sinceramente estoy muy agradecido por el hecho de que me estén apoyando. Como ya les he mencionado en las cartas que he mandado a través de los semestres, pues al principio tuve una experiencia no favorable. Pero el hecho de que me hayan apoyado, pues para mí es muy grato, estoy muy agradecido allá por el apoyo, aunque en los primeros semestres no haya respondido como se debía. Pues básicamente nada más espero terminar mi carrera y culminarla y ser un buen profesionista y nada más como último les dejo que espero que sigan apoyando a jóvenes que no tengan los recursos necesarios para ellos mismos financiarse una carrera. Así que creo que lo que están haciendo es un apoyo muy bueno para la sociedad y para jóvenes como yo, que quieren estudiar en la universidad y que por sus propios medios no pueden hacerlo. Así que muchas gracias.